Estas sesiones son el concurso de casos clínicos. Estas sesiones van a presentar cinco casos clínicos en los cuales se va a intentar que de alguna manera participe el público. Se os está dando a cada uno de vosotros un mando para poder realizar el televoting, que servirá tanto para participar activamente en la resolución de los casos como para la votación de los casos. Hay que recordar que estos casos llevan una serie de premios asociados y que los premios vienen dirimidos un poco por una puntuación que tiene que ver con la puntuación previa, la calificación que se os dé aquí, etc. Y que se resolverá más adelante en la Asamblea. Recordar solo a los ponentes, por favor, que esto es una cosa entre amigos, que es una sesión activa para que sea participativa, pero que por favor os signáis a los tiempos. Hay unos siete minutos de exposición para que más o menos nos queden unos tres minutos de discusión para votar también, para hablarlo y para comentar lo que sea. Bueno, la doctora Pilar García nos va a presentar, pertenece y trabaja para el Hospital General Universitario de Valencia, para EGESA, y nos va a presentar el primer caso, que trata de la endarteritis infecciosa sobre coartación aórtica congénita, diagnóstico multimodal. Puede comenzar. Bueno, buenas tardes, gracias por seleccionar el caso y voy a intentar señirme al tiempo. Se trata de una paciente de 66 años que consulta por un cuadro de malestar general, sensación distérmica, fiebre dispertina, pérdida de peso de unos 5 o 7 kilos y dolor articular cambiante localizado sobre todo en la región glútea izquierda. Aquí recalco, sobre todo, estos han sido los síntomas los que nos vamos a ceñir y entre sus antecedentes personales destacan, pues, una hipertensión arterial secundaria en una coartación, dislipemia, síndrome de Menier, una hermia de hiato, osteoporosis, unos hemangiomas hepáticos, una fractura costal y un ingreso previo en la unidad infecciosa por una colitis, por un costudio indifícil y una bacteremia por un terococus faecio, en la que se le realizó una colonoscopia en la que se mostraron unos pólipos por una displasia de alto grado. La paciente llevaba tratamiento antihipertensivo con varios fármacos, como se muestran ahí, y un inculiponiante. Ante este cuadro clínico, la paciente es remitida a reumatología para estudio. ¿Por qué? Pues probablemente por la fiebre y por el dolor articular. En la exploración física, pues, lo que destacaba es, pues, una hipertensión, una fiebre, una fiebre en ese momento era una febrícula, pero la verdad es que en el cuadro clínico sí que mostraba fiebre, un soplo sistólico panfocal y dolor a la palpación glútea. En la analítica, como veremos, lo que destacaba era una fiebre, una anemia anamocítica anamocrónica con una ferritina alta que era de trastorno crónico y una PCR alta, una PCR reactiva alta. Ante esto, sobre todo, los reumatólogos teniéndose en un cuadro reumatológico, pues, pidieron unos anayunosangas que fueron negativos y por la presencia del soplo realizaron un ecocardio que fue normal. Luego les mostraré la ecocardiografía. Ante esto, mi pregunta es que probaremos discutir qué es lo correcto o qué no es lo correcto, pero bueno, qué es lo que se realizó, pues, qué prueba le podríamos realizar. Podemos votar, esto no quiere decir qué es lo correcto, simplemente es... Ya digo que no hay una respuesta correcta, simplemente es lo que haríamos. Probablemente tenemos un sesgo profesional o no. La primera opción es un TAC Total Body para encontrar el foco de la fiebre. Un ecocardiograma transesofágico, aunque en la pregunta parece un ecocardiograma, pero ya hemos visto que tenía uno previo que era normal. Un PEC-TAC marcado con flúor desoxilucosa. O una punción articular de algo que tiene, esas molestias articulares migrantes y esa fiebre. O una punción articular de algo que tiene, esas molestias migrantes y esa fiebre. Puedes votar. Bueno, la mayoría de los asistentes han decidido un ecocardiograma transesofágico. Bueno, la verdad es que lo que se hizo en nuestro caso fue un PEC-TAC marcado con flúor desoxilucosa. ¿Por qué? Porque existen numerosos artículos publicados en la bibliografía. Los traumatólogos pensaron que se estaban enfrentando a un cuadro de fiebre de origen desconocido. Una fiebre persistente, mantenida en el tiempo y que no encontraron foco. Así que con esto realizaron un PEC-TAC y como ven en las imágenes, lo que encontraron fue un foco hipermetabólico a nivel de la coartación. Esta es como se muestra en los cortes agitales y tanto en los cortes coronales. Y además lo que evidenciaron también es que tenían un foco hipermetabólico a nivel distal en la región glútea. Con esto la señora lo que sospecharon es que tenía una andarteritis o una coartación aórtica con una embolización distal. Y además el hemocultivo posteriormente sí que salió positivo para el enterococcus faecium, que previamente había motivado el ingreso en los meses previos, probablemente era el culpable de esta endocarditis. Esta es la ecocardiografía donde se vio que evidentemente no tenía una endocarditis sobre las válvulas nativas, como pueden ver la función estaba conservada. Y con esto se le hizo un ecocardiograma transesofágico. Las válvulas, como se ven, están perfectas. Y lo que se evidenció fueron dos vegetaciones a nivel de la coartación. Ahí se ve un borde transversal y un corte longitudinal. Y en la reconstrucción transesofágica tridimensional se ve perfectamente las vegetaciones. En este corte transversal se ve la vegetación en 3D. Con esto, además, la coartación también tenía un gradiente significativo, probablemente una coartación con una andarteritis y una coartación significativa. Y además los compañeros nos pidieron una resonancia para valorar cómo era la coartación. En la que vemos que era una coartación compleja, con una hipoplasia de todo el callado. Y además la resonancia, ese dolor glúteo, lo que mostró es que tenía un acceso como complicación de esa andarteritis. La paciente estuvo hospitalizada durante 6 meses para completar el tratamiento antibiótico. Fue valorada por el servicio de cirugía que decidió esperar completar el tratamiento antibiótico. Y para traspasar la fase aguda decidió si se operaba o no se operaba. En el ecocardiograma de control, no se os separan vegetaciones. Y como conclusión, me gustaría destacar que la coartación es una anomalía en la que se pone en situación favorable para el desarrollo de una lesión endotelial y una sobreinfección bacteriana, como es el caso de nuestra paciente. Y que un cuadro de diarrea por un proceso, un agente bacteriano, ha provocado una endocarditis. Sin embargo, cuando revisamos las guías de endocarditis, no entra dentro de los procesos que hay que contemplar cuando se realiza un procedimiento de alto riesgo. La endarteritis, sin embargo, es poco frecuente. Cuando se realiza una revisión en PUDMED y se pone criterios MES, endarteritis y coartación amórtica, se encuentran muy pocos casos. Solo he encontrado 19 y la última revisión fue de 2010. Que las técnicas de imagen cardíaca en este caso han permitido, han sido claves en el tratamiento y en el diagnóstico de la patología. Por un lado, el PECTAG, marcado con flúor de sos y glucosa, es una herramienta más importante en el diagnóstico y en la complicación. Que la ecocardiografía ha permitido el seguimiento de la patología y que la resonancia resulta útil para la evaluación y planificación de la resección amórtica. Bueno, en primer lugar, Pilar, la verdad es que el caso es espectacular, muy bonito, iconográficamente muy bien documentado. Y la verdad es que ha resultado muy interesante para el manejo de estos pacientes con endocarditis y abre un horizonte, ¿no? Que son las pruebas de imagen multimodal, como bien reseñas en el título. Y desde luego, por ejemplo, es sorprendente la imagen del PECTAG. ¿El PECTAG crees que en un futuro va a ser una herramienta imprescindible en el manejo de pacientes con endocarditis, con vegetaciones que muchas veces no sabemos si son activas, si son crónicas, si agudas, crónicas? O sea, ¿en el manejo general de la endocarditis crees que va a ser una técnica que se imponga en el manejo diagnóstico-terapéutico de estos pacientes? ¿O una prueba más que corrobora y confirma los diagnósticos? Yo creo que es una herramienta que va a abordar mucho. Ahora, que hay que pedirla con criterio, como todas las cosas. Es verdad que yo que estoy con los médicos nucleares y a veces me piden ayuda para interpretar determinadas pruebas, creo que se está empezando a usar también de manera indiscriminada. O sea, pacientes que no sabemos qué les pasa se piden PECTAG y entonces encontramos un poquito de actividad en la aorta y eso también es una aortitis. A lo mejor simplemente está porque toca. O sea, que quiero decir que como todo tiene su contexto, que va a servir de ayuda, pero que a veces también se piden cosas. También quiero decir que también esto ha sido un poco, no sé si a lo mejor, ha sido un diagnóstico muy certero por parte de nuestros compañeros de reumatología que le piden PECTAG, sospechando solamente una aortitis, pero no una endarteritis sobre la cortación aórtica con el proceso infeccioso bacteriano previsto. Se titula Un hallazgo inesperado, culpable o no culpable de los síntomas. Lo presenta la doctora Margarita Godín del Hospital de La Rivera. Voy a presentar el caso de una paciente con una presentación inicial aparentemente muy común, pero que nos sorprendió con un hallazgo poco habitual. Se trata de una mujer de 69 años, hipertensa desde hace 15, bien controlada con un ARA2 y con una vida activa, realizando ejercicio de forma habitual en forma de gimnasia y paseos diarios y que remitía a la consulta por una clínica de 8 o 9 meses de evolución de un deterioro leve de su capacidad funcional con intolerancia a esfuerzos intensos por disnea. La exploración física en la consulta era una exploración sin hallazgos importantes, un leve soplo sistólico en foco mitral, la índice masa corporal era normal y en el electrocardiograma y la radiografía tampoco encontramos nada excepcional, salvo una ligera hipertrofia ventricular en el electrocardiograma. Nosotros no tenemos consulta de alta resolución o ECO en la consulta, de modo que citamos a la paciente para una segunda visita con ECO solicitando un análisis. Ese análisis, pues el hemograma y la bioquímica eran prácticamente todos normales excepto una ligera elevación del NT-PRO-BNP y la sorpresa apareció en la ecografía. Este es el ecograma trastorácico que hicimos en ese momento y como vemos, pues el diagnóstico, hay una membrana, una estructura membranosa lineal en la aurícula izquierda que la divide en dos cámaras, una cámara superior y una cámara inferior que comunica con el ventrículo a través de la vitral. Esta es una ecografía típica de cortriatriatum y vemos en el doble color como esa membrana parece fenestrada y bueno, hay flujo entre las dos luces o cavidades auriculares a nivel posteroseptal. Además había una insuficiencia aórtica y mitral ligeras. El cortriatriatum es una cardiopatía congénita poco frecuente y menos frecuente pues un diagnóstico tan tardío. Decidimos completar el estudio con un esofágico y con un angiotat para descartar anomalías asociadas. Es una cardiopatía que puede asociarse a anomalías de retorno venoso y a comunicaciones, sobre todo otras comunicaciones intraauriculares y de paso pues a mí nos interesaba valorar el grado de esa insuficiencia aórtica y mitral a ver si tenían relación o eran mayores de lo que pensábamos. Este es el esofágico de la paciente. Vemos esa membrana que divide la aurícula en dos cámaras. Es típico del cortriatriatum de esa membrana y bueno, el diagnóstico diferencial con otras cardiopatías también muy poco frecuentes congénitas como puede ser la membrana supravalvular, un anillo supravalvular que también es una membrana que divide la aurícula en dos cámaras. Es la localización de la orejuela que en el cortriatriatum está en la cámara inferior, la membrana queda por encima y en el anillo supravalvular mitral está, esa membrana se localiza entre el plano valvular y la orejuela. Vemos, bueno, las dos valvulopatías no eran significativas, bueno, tenían un grado ligero y además pues nos permitió valorar que el flujo entre las dos cámaras no parecía restrictivo. De hecho, medimos un gradiente de presión tras membrana de 3-4 milímetros de mercurio. La comunicación la medimos y era más o menos de 14 milímetros y bueno, la presión pulmonar en reposo era normal. Tenía 35 milímetros de presión en arteria pulmonar sistólica. Descartamos del anillo pulmonar anómalo, del anillo pulmonar anómalo y el anillo táctal nos permitió descartar enfermedad coronaria. El cortriatriatum es una cardiopatía congénita muy poco frecuente. Lo habitual es esa membrana que separa la aurícula en la cámara superior que es la que recibe el drenaje venoso pulmonar y la cámara inferior que es la que comunica con el ventrículo a través de la válvula mitral. Si esa membrana está fenestrada pero es un orificio obstructivo va a producir síntomas típicamente en edad pediátrica y cuando ese orificio no es obstructivo puede presentarse de forma más tardía y hay casos descritos en adultos presentándose como hipertensión pulmonar, hema de pulmón, hemoptisis y claramente los casos que se diagnostican a más edad son con síntomas inespecíficos o bien incluso en pacientes asintomáticos que por la alta disponibilidad de pruebas de imagen actuales se diagnostican bien por estudio de otra patología. En este caso se trataba de un corte de atractum clásico puesto que no había otras anomalías asociadas y además con una insuficiencia óptica y mitral ligera. La lesión se comporta como una escenosis mitral teóricamente porque es una obstrucción al llenado de la aurícula, al vaciado de las venas pulmonares pero aquí teníamos un dilema que considerábamos si esta lesión era culpable o no culpable de los síntomas en una paciente con un diagnóstico muy tardío, con unos síntomas leves y que además en la ecografía ni tenía hipertensión pulmonar ni un ingrediente aparentemente obstructivo en la transmembrana en principio nosotros nos decidimos hacer un seguimiento clínico pensamos que esa membrana no era responsable de esos síntomas eso sí añadimos hipertensión al tratamiento de la paciente a ver cómo evolucionaba. A los seis meses la paciente volvió a la consulta había tolerado perfectamente el decúbito pero realmente no había experimentado mejoría seguía notando esa ligera disnea con esfuerzos intensos. No sabíamos, bueno la señora decía, pues no sabía si era por cumplir años o por esa patología que le habíamos dicho que tenía desde que nació. Lo que llamó la atención al cardiólogo ese día es que la paciente con el leve esfuerzo de desvestirse, vestirse para hacerse el electrocardiograma y desde la consulta estaba taquineica y taquicártica en la exploración lo que nos hizo pensar que quizá los síntomas no eran tan leves como la anamnesis sugería a la paciente y es típico de los pacientes con patologías muy crónicas que se van adaptando poco a poco y que entonces a veces es difícil conseguir una valoración precisa de la capacidad funcional. Y ahora pues este es la, ante este momento pues nos planteamos qué hacer con la paciente. Podemos decidir que si esa membrana no era obstructiva inicialmente pues tampoco lo va a ser ahora seis meses después la ecografía pues parecía muy clara que no había gradiente tras membrana o hipertensión pulmonar podemos optar directamente, esa paciente está sintomática lo hemos conseguido que mejore con los primeros, el primer tratamiento y además pues parece que sí que tiene disneas puertos intensos y podemos directamente indicar una corrección quirúrgica o podemos hacer una valoración con otras técnicas para ver, pues no sé quizá una valoración invasiva para estudiar mejor la lesión si se nos ha pasado algo o valorar si hay una valoración invasiva de la presión pulmonar hacer una ecografía de estrés, con estrés de esfuerzo o con estrés farmacológico para valorar la lesión en condiciones dinámicas en este momento pues es un poco como Pilar realmente en esta situación que ya nos encontramos y que está fuera de las guías pues no hay una respuesta correcta, quizá es lo que haríamos cada uno en una situación así. Podéis votar. Supongo que aquí es lo que nos gustaría ver a cada uno en este caso, ¿no? Es una ecografía de esfuerzo. Bien, nos parece bien. Pues es lo que hicimos, ¿no? La ecode estrés, ya sabemos todos que las indicaciones de la ecode estrés van mucho más allá del diagnóstico o de la estratificación del riesgo del paciente con cardiopatía isquénica la indicación en valvulopatía es sobre todo útil en pacientes en los que existe discrepancia entre el estado sintomático o el cuadro clínico y los hallazgos en reposo. Y sobre todo, por ejemplo, si la lesión se comporta con una escenosis mitral, pues decidimos hacer lo que hacemos con las valvulopatías mitrales, con las escenosis mitrales, cuando tenemos esa discrepancia entre el grado sintomático y la lesión. Bueno, hicimos una prueba de esfuerzo en tapiz, no teníamos cicloergómetro en ese momento, de modo que hicimos la prueba de esfuerzo en tapiz con ecogasal y ecopos esfuerzo inmediato. La paciente o la prueba tuvo que interrumpirse a los 3 minutos del protocolo por disnea clara de la paciente con aumento del trabajo respiratorio claro. La frecuencia cardíaca tuvo una respuesta elevada, a los 2 minutos la frecuencia cardíaca ya era máxima. No hubo alteraciones ni del electro ni de la contractilidad segmentaria, ya sabíamos que las coronarias eran normales por el TAC, pero bueno. Tampoco hubo alteración o incremento en el grado de rebufitación mitral o aórtica y lo que sí que hubo es un incremento en el gradiente de presión transmembrana que, aunque difícil de medir, pues en reposo eran 4 milímetros de mercurio, pasó a 10 y de la presión pulmonar sistólica que de 30 en reposo pasó a 62 milímetros de mercurio. De modo que ante el mismo dilema, pues la ecografía de esfuerzo nos puso, ante el mismo dilema, a tomar otra decisión, puesto que la paciente claramente tenía un deterioro de la capacidad de funcionar más severo de lo que inicialmente habíamos pensado y que la repercusión de la lesión era mayor también de lo que inicialmente habíamos pensado, por lo tanto indicamos un tratamiento quirúrgico. Aunque es un uso muy poco habitual de la ecodesfuerzo, en un escenario clínico muy poco frecuente para nosotros, en la literatura hemos encontrado tres casos publicados en los que se utilizó un test de estrés para valorar pacientes con cortriacreatum. El primer caso es un estudio hemodinámico, realmente fue un estudio invasivo de la presión pulmonar en reposo, a la paciente le hicieron hacer ejercicio con los brazos y en la mesa hemodinámica y después hubo un incremento significativo de la presión pulmonar y eso pues ayudó a tomar la decisión de indicar la cirugía. En este segundo caso es un poco peculiar, realmente hicieron una eco basal y compararon los resultados después de que el paciente hiciera una serie de sentadillas con un incremento también del galente de presión transmembrana y de la presión pulmonar. Y el último caso ya es un caso más como el nuestro en el que hicieron un test de esfuerzo en tapiz, en este caso en cambio no hubo alteración, o sea no hubo incremento significativo de la presión pulmonar o del galente transmembrana y la capacidad funcional de la paciente era normal para su edad, lo que les ayudó a tomar la decisión de seguir con un manejo conservador. Y eso es todo. Bueno, Marga, el caso de Veracia es un auténtico de eso. Sí. Margarita, felicitarte por el caso. Una duda, sí, de la ignorancia. Sí, sí. ¿A mí no se puede hacer nunca una bandudoplastia? Sí, bueno, tengo una idea positiva pero como nos han pedido que nos limitáramos mucho al tiempo, en la última diapositiva hablaba del tratamiento, obviamente el tratamiento de elecciones, el tratamiento quirúrgico, la resección de la membrana porque además en muchos casos se asocia otra anomalía que debe ser corregida. Pero sí que hay descritos, creo que son seis casos publicados de tratamiento percutáneo con valvuloplastia con balón, o sea bueno, con dilatación con balón de la perforación. Normalmente hay casos de anatomías favorables donde la comunicación, digamos, o el orificio es teóricamente central y algunos, la mayoría en anatomías favorables y algunos también en condiciones hemodinámicas muy malas de pacientes o digamos neonatos en situación hemodinámica muy comprometida. Hay un caso de Barcelona en un adulto que se presentó con un cuadro de edema de pulmón refractario y ahí hicieron el tratamiento percutáneo. Como puente a la cirugía y luego lo que pasa es que en algunos de los casos el resultado es tan bueno que es el tratamiento definitivo. Lo que pasa es que bueno, realmente pues en este caso, bueno, como era tan, digamos, lateral el orificio y es un, bueno, supongo que es cuestión de que está operada, pero bueno, realmente no hemos podido, o sea, la idea era dejar pasar más tiempo para poder hacer la ecografía después. También, si conseguíamos un ciclo ergómetro para facilitar un poco el, el, porque realmente era complicado y la paciente tenía que pasar muy rápido porque las presiones pulmonares se normalizaban en cuanto hacía reposo se normalizaban rápido y entonces, pues poder hacer el eco durante el esfuerzo, no en el, no, pues eso, pues digamos que podía ser, podemos intentar verlo mejor, pero bueno, probablemente lo ideal sería volver a hacer la prueba de esfuerzo en tapiz para poder comparar realmente las dos pruebas y ver si existe mejoría, pero bueno. Bueno, yo, la primera pregunta que tenía pensado hacer era eso, si le habéis hecho una ecografía de esfuerzo para valorar esas presiones pulmonares porque la verdad es que el problema que tiene asumir con el valor de la presión pulmonar es que es bastante impredecible, ¿no? Hay incluso pacientes jóvenes sin cardiopatía, incluso gente entrenada que la presión lo mete de una forma muy significativa, entonces establecer puntos de corte es difícil. Por otro lado, el punto de corte que, si fuera una acción sin mitral, ¿no? Se establece normalmente es un gradiente medio de, un gradiente medio de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Supongo que cuando habla de gradiente, el que comentas tú es el medio. Sí, bueno, el gradiente de presión medio, pero tampoco es muy lógico. Y no alcanzaba a él. Por eso digo el interés, ¿no?, de repetirlo después porque, claro, te quedas... Entiendo que es un gran desafío clínico, que pone en jaquea clínico. No tanto, bueno, fue tanto... Bueno, fue, por supuesto, el incremento de presión pulmonar y, sobre todo, claramente que vimos que la capacidad de una de la paciente era más reducida a lo que inicialmente nadie nos decía, que, o sea, los tres minutos, francamente, hubo que parar porque la señora no podía más y, realmente, con una tranquilización muy rápida, una mala y muy mala respuesta. Realmente, eso nos ayudó. Si realmente la señora hubiera hecho ocho meds, aunque hubiera elevado la presión pulmonar a ese nivel, pues, probablemente hubiéramos decidido, quizá, esperar también o forzar un poco el tratamiento médico. O sea, no fue tanto solo el aumento de los parámetros porque están ahí un poco en el límite de lo que dicen las guías con estenosis mitral, sino que, realmente, la respuesta, o sea, la repercusión funcional era limitada para una señora que, probablemente, ella lo minimizaba porque estaba acostumbrada a... Y, de hecho, le decían, no, sí, yo de hecho ya me acelero cuando hago algo, pero, bueno, era demasiado, mucho más de lo que inicialmente nos parecía. Muy bien. Bueno, el siguiente caso clínico se llama taquimio cardiopatía de origen genético y lo presenta el doctor Jorge Sanz del Hospital Universitario Politécnico de la FED de Valencia. Se trata de un varón de 32 años que acudió a nuestra consulta por la muerte súbita de su hermano con 36 años. Entre sus antecedentes destacaba una estrasistoria ventricular muy frecuente y una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo. Murió con 36 años haciendo una actividad normal de la vida diaria. Este es el electro que conseguimos rescatar. El paciente que nos consultó, su hermano, tenía también una estrasistoria ventricular monotópica muy frecuente. Le hicimos un eco que fue normal, una resonancia que fue normal, e iniciamos tratamiento con el Concord 2,5 miligramos al día. Ante esta situación le pedimos una prueba de esfuerzo donde el electro en reposo nos mostraba un QT normal o ligeramente alargado y al inicio de la prueba desarrolló esto, un ataque cardioventricular polimorfo. Lo que llamó mucho la atención fue en la fase de recuperación, esto de aquí, unas ondas U gigantes. Ante todo esto ya teníamos una sospecha clínica, entonces volvimos a citar al paciente en la consulta, al paciente para fijarnos unos rasgos fenotípicos que nos dijeran que nos pusieran sobre la pista o que realmente estábamos buscando. Entonces, esta no es la foto del paciente porque no afirma el consentimiento informado para mostrar su cara, es una chica de internet pero que tiene exactamente lo mismo, que es una micrognática. También llamaba la atención una clinodactilia y una sinodactilia, una unión parcial entre el segundo y el tercer dedo de los pies. También al interrogarle nos comentaba que sufría de parálisis periódica. Entonces, con todo esto decidimos buscar una mutación en un gen que ya teníamos bastante pensado y efectivamente encontramos una mutación en el gen KCNJ2. Entonces, ante esta situación, todos estos hallazgos, ¿cuál creéis que es el diagnóstico más probable? En primer lugar, un síndrome de Andercenta-Wheel, una miocardiopatía ritmogénica, una taquicardia ventricular polimórfaca tecolaminérgica o un síndrome de Gerbelang-Sennigsen. Se ha acertado casi todo. Efectivamente, el paciente lo que tenía es un síndrome de Andercenta-Wheel, ahora hablaremos un poco sobre él. Inicialmente empezamos tratamiento con beta bloqueante, nadó 20 miligramos al día y como no se conseguía desaparecer la estrasistoria ventricular, añadimos flecañida. Con esto se consiguió, como veis en el electro de superficie, una resolución de la estrasistoria ventricular, pero el paciente seguía teniendo estas ondas gigantes y se iría refiriendo parálisis periódica. El síndrome de Andercenta-Wheel es una enfermedad con una herencia autosómica dominante por una mutación del gen KCNJ2 que codifica el canal de potasio de rectificador interno. Está catalogado como un tipo de síndrome de CUTE largo, de hecho es el síndrome de CUTE largo tipo 7. Y hay que establecer un diagnóstico de diferencial con la taquicardia ventricular polimórfaca tecolaminérgica. Esto es muy importante, ya que la taquicardia ventricular polimórfaca tecolaminérgica no tiene arritmias ventriculares en reposo, no tiene las manifestaciones, los rasgos fenotípicos que hemos visto en este paciente y el pronóstico de la enfermedad es muchísimo peor. Un poco de historia. El primer caso lo describieron tres médicos daneses en 1971, un niño de 8 años que tenía las tres características que definen esta enfermedad, que es parálisis periódica, arritmias ventriculares y alteraciones en el desarrollo. Y fue más tarde cuando Ravita Will desarrolló los criterios diagnósticos. Por esto recibe el nombre del síndrome de Andersen-Tawill. El gen, la proteína que este encuentra mutada es el canal, que tiene un tetramonero de 4 unidades alfa con 2 medios transmembrana y la mayoría de las mutaciones se encuentran en el extremo carbosí y terminal. Hasta hoy en día hay descritas 62 mutaciones. Como consecuencia de la disminución de la función de este canal, se produce un alargamiento del potencial de acción, que en el electro de superficie se traduce como un pute prolongado. Esto puede dar lugar a, por despolarizaciones precoces, que si alcanza un determinado umbral, nos van a dar lugar a una extracistoria ventricular, que si nos cae en un periodo vulnerable, nos provocará la taquicardia ventricular polimorfa con ejercicio. Este canal no es exclusivo del corazón, también lo encontramos a nivel cerebral y músculo esquelético. En el hueso es responsable de mantener un medio ácido que permita a los osteoblastos reabsorber calcio y su alteración produce los rasgos fenotípicos que os he comentado antes. Para el diagnóstico de la enfermedad han de cumplirse dos de los tres criterios, que son parálisis periódica, las arritmias ventriculares y presentar el fenotipo. Estas son las caras con las que nos tenemos que quedar. Son pacientes con micrognacia, una frente amplia y una cara triangular. Luego, en el resto del cuerpo, pues también lo que hemos visto de nuestro paciente, clindactilia y sindactilia. Y en cuanto al electro, lo que es muy importante es que hay algunos autores que consideran que esto no tendría que estar considerado un síndrome de QT largo, porque de hecho el intervalo QT muchas veces es normal y lo que no se encuentra alargado es el intervalo U-U. Y con el esfuerzo lo que desarrollan son arritmias ventriculares como nuestro paciente, como un ataque de carga ventricular polimorfo. Esto es algo muy anecdótico y en la literatura el tratamiento que la gente ha ido dando ha variado bastante. Y estos son algunos artículos que cuentan su experiencia. Este es un ejemplo de una persona afectada a esta mutación donde vemos que el porcentaje de ectopia ventricular era un ialto y no fue hasta que no se combinó verapamigo con flicañida cuando realmente este disminuyó. Esta es la serie más amplia publicada de un grupo francés. Lo que destacamos también es que el intervalo QT, pues mirar qué valores tiene, prácticamente normales, que la suspensión de las arritmias las consiguieron con el tratamiento con beta bloqueantes y si no añadiendo flequenida con un éxito muy alto y que a pesar de la gran cantidad de extracistoria ventricular que presentan estos pacientes, el pronóstico es bueno. Lo que hay riesgo es de que desarrollen una taquimio-cardiopatía como es el caso del paciente que falleció, el hermano del paciente. Entonces, como conclusiones, necesitaremos recordar que esta es una enfermedad que nos alertará cuando veamos un paciente que sea fenotípicamente normal o raro, frente amplia, micrognatia, alteraciones en los dedos, clintactilia, senodactilia, la parálisis periódica. En electrosuperficie vamos a ver el transistoria ventricular monomorfa muy frecuente que nos puede dar la taquimio-cardiopatía. Veremos también ondas sub-gigantes con el esfuerzo desarrollan arritmias ventriculares. La herencia es autosómica dominante por la mutación en el gen KCNJ2. El tratamiento que estableceremos será la beta bloqueante es más o menos requerida según la resolución de las arritmias. Y no hay ningún caso donde el estudio electrofisiológico y la ablación haya sido exitosa. No hay nada descrito en la trileta. Todos han fallado. Y en general el pronóstico de esta enfermedad es benigno. Muchas gracias. Muy bien, te felicito por tu exposición y has respondido muchas de las preguntas que tenía. Te voy a hacer solo una. El pronóstico generalmente es bueno, pero ya hemos visto que puede ser malo. ¿Hasta dónde prolongáis el seguimiento en este tipo de pacientes? ¿El paciente afecto? El paciente, sí, tenéis uno. En este caso, uno. En este tipo de pacientes y hasta dónde extendéis el screening genético. ¿Solamente a familias de primer grado? ¿O a alguno más? Y sobre todo lo de seguimiento. El seguimiento, pues tenemos un paciente, esto es un diagnóstico reciente. Entonces, pues este paciente tendrá que seguir revisiones periódicas, viendo si la carga de arrendos ventriculares y hacerse una prueba de esfuerzo, pues si no hay, con el tratamiento establecido. Y en cuanto al estudio genético, es familiar de primer grado. De hecho, su padre también porta la mutación y también tiene los rasgos fenotípicos de la enfermedad. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues seguimos con el propio Jorge y nos presenta ahora el caso excepcional indicación de DAI por miocardioepatía con ecocardiograma y cardioresonancia normales. Bueno, en este segundo caso voy a presentar también un chico de 27 años que acudió a la consulta por una historia familiar de muerte súbita muy extensa. Destacar, su madre murió con 64 años, no de manera súbita, tenía como antecedentes una fibrilación auricular, un ictus, una neoplasia de mama y murió por una insuficiencia cardíaca. Su hermano murió a los 27 años de manera súbita y el padre de ambos murió tras dos meses de hospitalización por una supuesta miocarditis. En la familia destaca una historia de muerte súbita en varones jóvenes. También llama la atención que las mujeres mueren a una edad más avanzada y hay bastante afectación, bastantes tienen ictus. De todo el árbol familiar tan solo disponemos de la autopsia de un paciente, de una persona izquierda este. Y la autopsia lo que nos mostró es esto. Esto es una miocardiopatía ritmogénica biventricular con una infiltración fibradiposa en ambos ventrículos y en la histología vemos los rasgos típicos de esta enfermedad que es la infiltración adiposa, la degeneración miocitaria y los infiltrados linfocitarios. Volvemos al paciente que vino a la consulta. Entre las pruebas que le hicimos, este es el electro de superficie, es un ritmo sinusal con una progresión tardía de precordiales y en cuanto a los criterios de la ritmogénica solamente tiene un, que es este de aquí, que es una distancia del nadir de la S al final del QRS de más de 55 milisegundos, medido en tubo 1 o V2. El eco y la resonancia que se le hicieron fueron estrictamente normales. El Holter, en el Holter tenía 370 estrasis estolias ventriculares y dos rachas de tubo no sostenidas que veis aquí. En el paciente fallecido habíamos encontrado una mutación en el TMN43, por lo tanto a este sujeto también, ante la sospecha de una miocardiopatía ritmogénica, le solicitamos el mismo estudio genético y encontramos efectivamente una mutación en entero o cigosis en el TMN43. Entonces, en nuestro paciente siguiendo los criterios Task Force presentaría como criterio mayor una mutación compatible que puede desarrollar la enfermedad, las arritmias ventriculares, las TV no sostenidas y como criterio menor la distancia del nadir de la S al final del QRS de más de 15 milisegundos. Estos son dos criterios mayores y uno menor que hacen un diagnóstico definitivo de la enfermedad. Entonces, ¿qué actitud tomaría? Y recordar, esto es un paciente con una ritmogénica, con un diagnóstico definitivo, asintomático, sin alteración estructural, eco y resonancia normal. Seguimiento cada seis meses ya que está asintomático, beta bloqueantes, beta bloqueantes, más en la medida de la ronda o implante de la. Implante de la. Imagino que el título ha dado bastante pista a la respuesta. Según las recomendaciones en la miocardiopatía rimogénica a la hora de estratificar el riesgo para ver si se implanta un DAI o no, nuestro paciente estaría aquí y no tiene ningún factor de riesgo y es un portador sano de la mutación. Ahora bien, ¿por qué le hemos puesto nosotros a este paciente un DAI? Pues para responder a esta pregunta nos tenemos que trasladar hasta aquí, hasta la isla de Newfoundland. Es una isla de Canadá con 510.000 habitantes donde el 98% son descendientes de ingleses y escoceses. En esta isla desde hace mucho tiempo se dan cuenta que la gente moría de manera súbita sin explicación alguna. La primera familia descrita es de 1970 y la primera publicación de 1988. Hasta hoy en día existen 15 familias con 1.200 sujetos afectos de 10 generaciones diferentes. Y esta familia lo que comparte con la familia de aquí de Valencia es la mutación del TEMEN43. El TEMEN43 es una proteína transmembrana que se encuentra en la membrana nuclear interna y está regulada por Pepper Gamma que participa en una vía adipogénica. Esto es un estudio de la serie canadiense donde podemos ver que los varones afectos de la enfermedad desarrollan mucho más insuficiencia cardíaca que aquellos varones que no tienen la enfermedad. Lo mismo pasa en las mujeres afectas de la enfermedad respecto a las que no tienen la enfermedad y si comparamos hombres afectos respecto a mujeres afectas el riesgo de la insuficiencia cardíaca es tres veces mayor. En cuanto a la muerte de los 217 sujetos afectos en este estudio murieron 123 que esto es casi un 50% de la serie. 99 eran hombres y 24 eran mujeres. Lo mismo si comparamos hombres afectos de la enfermedad vemos que la mediana supervivencia es de 41 años los hombres no afectos la mediana supervivencia son de 83 años las mujeres afectas una mediana supervivencia de 71 años y las mujeres no afectas una mediana supervivencia de 83 años. Comparando los hombres afectos contra las mujeres afectas el riesgo de muerte es 6,8 veces mayor en hombres que en mujeres. Lo mismo en la misma serie canadiense en este estudio compararon bueno llegaron un momento en el que como vieron que se moría tanta gente decidieron que a aquellos que tenían la mutación le implantaron un DAI entonces compararon aquellos estos arriba son hombres y abajo mujeres aquellos hombres afectos que les habían puesto un DAI versus hombres afectos son controles históricos a los que no se les había puesto DAI entonces se vio que a 5 años la mortalidad en los que llevaban DAI era del 0% y en los que no llevaban DAI la mortalidad era del 28% a lo largo del seguimiento en este grupo murieron todos y en cuanto a las mujeres no hubo diferencias en cuanto a ponerle DAI o no ponerle por lo tanto tenemos que recordar que la miocardiopatía ritmogénica por mutación en el TEMIN 43 es una variante la ritmogénica muy letal el inicio es a los 32 años de unos hombres 44 años de las mujeres y tiene una penetrancia del 100% es decir si tú eres portador de la mutación a los 63 años todos los hombres van a desarrollar la enfermedad y en el caso de las mujeres a los 72 años todos desarrollarán la enfermedad la vida media es de 41 años para los hombres 71 años para las mujeres los hombres tienen casi 7 veces más riesgo de morir que las mujeres y lo complicado de esta enfermedad es que la primera manifestación suele ser la muerte y la insuficiencia cardíaca en los supervivientes es algo anecdótico por lo tanto el tratamiento en esta variante de la ritmogénica es si tú eres hombre y tienes la mutación ponerte un DAI y si eres mujer un seguimiento muy estrecho y si desarrollas más de 200 estrasistoles en el colte ese es el momento de implantar el DAI esta es la situación de nuestra familia ahora mismo este es el paciente que vino a la consulta lleva el DAI por ser hombre y tener la mutación este otro persona aquí lleva el DAI también por lo mismo por ser hombre y tener la mutación esta otra aquí es una mujer que tiene bastante afectación estructural y arritmias en las pruebas la hija tiene la mutación pero por ahora no ha desarrollado ningún síntoma estamos haciendo un seguimiento muy estrecho y a la mínima habrá que ponerle un DAI y esta otra persona de aquí no ha querido venir a la consulta y esto es todo muchas gracias muy bien Jorge felicitarte hay alguna pregunta por el público pues mira yo sí que te voy a hacer alguna pero no son difíciles mira vamos a ver has comentado que era una bueno que era una zona de inmigración irlandesa inglesa creo que has dicho que iba a una isla entonces entiendo que sean irlandeses o ingleses dará igual pero probablemente el que haya ido a una isla puede puede haber una cierta cosanguinidad ¿sabíais si había cosanguinidad en esta familia? en la de aquí no que os conste no vale y luego quería preguntaros también otra cosa está bien claro que es una serie y que es la experiencia de allí pero me gustaría saber si en el seguimiento a este paciente se han observado algún tipo de terapias o de descargas del DAI aunque es evidente que el hecho de tener descargas o terapias en pacientes que tienen tendencia a tener estas historias ventriculares o estas cargas ventriculares sostenidas o no sostenidas no equivale a una vida salvada pero si me gustaría saber si aunque entiendo que se ha implantado hace poco si ya habéis detectado algún tipo de terapia que os haga reforzar la indicación de este caso terapias no ha tenido pero si que ha tenido TV no sostenida de 5 o 10 segundos sin y luego en cuanto a lo de la consignabilidad es que os conste no si pero lo que se cree es que pertenece a una familia descendientes de pescadores de ballenas ingleses que cuando llegan a la isla y ahí ya pero no hay otra familia en Madrid aquí en España hay esta familia de Valencia y otra madre muy bien muchas gracias buenos días pues bueno yo voy a hablar de una cardiopatía congénita que es la operación de Fontán en primer lugar que es la operación de Fontán pues digamos que se realizó por primera vez en 1968 y es el tratamiento definitivo de una gran cantidad de patologías que tienen en común la existencia de un ventrículo único funcionalmente es decir que existe o ausencia o hipoplasia bien del ventrículo derecho bien del ventrículo izquierdo la operación de Fontán ha evolucionado progresivamente no a lo largo del tiempo en primer lugar se hacía la operación del envidireccional que aún se sigue haciendo en pacientes que tienen hipoaflujo al circuito pulmonar se realiza una anastomosis entre la cava superior y la pulmonar derecha a continuación lo que se hizo fue el Fontán Kreutzer también denominado Fontán clásico que consiste básicamente en anastomosar o en unir la aurícula derecha al circuito pulmonar eso se ha ido modificando esta técnica hacia la creación del túnel lateral intracardíaco que conecta la aurícula y la arteria pulmonar pero ya mediante digamos un tubo que está intracardíaco y por último a la modificación actual que es el fontanestro cardíaco que consiste de manera extrapericárdica por fuera del pericardio conectar mediante otro tubo la venacaba inferior a la pulmonar y también la venacaba superior con el cadar pulmonar ¿qué indicaciones tiene la cirugía Fontán? pues básicamente la atresia ticuspi y la atresia pulmonar que fue para los señores en un principio pero últimamente ha ido extendiéndose un poco a aquellas condiciones que suponen una hipoplasia o una ausencia de un ventrículo ya sea pues derecho o izquierdo o ventrículos de doble entrada o doble salida y por supuesto pues esta cirugía es una cirugía importante y tiene una gran cantidad de complicaciones a medio y largo plazo ya sea por disfunción del ventrículo único o reoficiencia de la válvula V sistémica por la existencia de síntomas congestivos debido a que en una bomba subpulmonar que es todo flujo pasivo la entería prior de proteínas que es un mecanismo multifactorial pero que al fin y al cabo supone un gran empeoramiento del pronóstico la existencia de bronquitis plástica o bien la existencia de fístulas arteriovenosas o benovenosas fundamentalmente muchas veces entre las cavas y las pulmonares y que desaturan al paciente o la existencia de arritmias en nuestro caso se trata de un varón de 46 años un ventrículo único con estirosis pulmonar que fue intervenido mediante la cirugía Pontan-Kreucer a los 14 años se intervino tarde porque aguanto bien hasta entonces en 2006 ya fuera de nuestro hospital aún presenta por primera vez un flúter auricular se inicia a miedo de arona el paciente desarrolla hipertiroidismo secundario de administración de este fármaco se suspende y vuelve a presentar entre 2006 y 2009 múltiples recurrencias arritmicas se decide entonces relacionado la cirugía delismo cabotricus en principio exitosa pero en 2012 consulta de nuevo por flúter auricular procediéndose a cardioversión eléctrica hay que decir que hasta entonces hasta que el paciente comienza a desarrollar arritmias él se encontraba totalmente asintomático en clase funcional 1 y era un ciclista habitual deportista habitual el electro que vemos por ejemplo en 2012 que siguió consulta ya en nuestro hospital es el de un flúter típico antihorario y bueno con un QR se fila entonces la pregunta si queremos la pregunta es bueno con respecto a los arritmias en los pacientes portadores de Fontan pues señalen la falsa la incidencia de filación auricular es mayor en el Fontan-Cruccer debido a la marca de extensión que se produce a nivel auricular el tratamiento y control de frecuencia rara vez está indicado a pesar de la gran dificultad que conlleva una frecuencia de estrategia o sea una estrategia de control del ritmo el tratamiento antiarrítmico suele ser poco efectivo por lo que es usual recurrir a la cardioversión eléctrica para la terminación de las arritmias o bien la efectividad de la reconversión del Fontan es ligeramente superior a la ablación con catéter por lo que suele indicar primero la reacción de estudio electrofisiológico pues muy bien la respuesta correcta era la 4 lo comentaremos para la continuación pero bueno nuestro paciente continúa seguimiento en nuestro hospital y además de los episodios de cadres subventricular macrorentante que sigo presentando a lo largo de estos años sí que presenta a finales de 2015 dos episodios presincopales en el contexto de realizar esfuerzo intenso por lo que decidimos ingresarlo para estudiarlo se realiza un holter que muestra un ritmo sinusal sin edadmos patológicos y una ergometria inicialmente que muestra un bloqueo auricular MOVIP2 y 2-1 a partir del tercer estadio de TUS por lo que se procede a implante de marcapasos en nuestro caso el marcapasos se puso por seno coronario ya que el paciente ante un ventrículo único idealmente hay que intentar colocarlo en el seno coronario para evitar el aumento del riesgo de tromboembolia que supondría no dejarlo endocavitario o sea endocavitario y luego bueno se realizaron pruebas de imagen que veremos a la continuación que mostrarán básicamente un ventrículo izquierdo de función en el límite inferior de la normalidad un ventrículo único normal una recogida de la válvula UV ligera y una ausencia de estenosis en el sistema del Fontán y un careterismo para comprobar las presiones si el sistema era permeable era la norma funcionante que objetivó pues presiones para este contexto bastante aceptables basalmente 14 mililitros de mercurio y tras sobrecarga de 250 mililitros de sobrefisio lógico que es lo que suele realizar de 19 mililitros de mercurio con un ligero incremento en las resistencias vasculares pulmonares si vemos la ecocardiografía podemos observar bueno en esta imagen de aquí que la función del ventrículo la función del ventrículo único que es morfología del ventrículo izquierdo es aceptable o al menos buena aquí podemos ver la válvula ventrículo arterial sistémica la válvula auriculoventricular que son finas bien definidas con una regurgitación únicamente ligera aunque aquí no se ve todo bien pero es ligera en los dos aspectos con un ventrículo derecho que es mucho menos si lo comparamos en relación con la aurícula derecha que está muy muy dilatada debido a la sobrecarga de volumen que supone el Fontán y con una vena cava dilatada y que no colarza nada en inspiración como es lógico porque es todo un circuito pasivo si vemos la resonancia cardíaca aquí en primer lugar podemos observar bueno ahora iremos viendo que empieza a verse la aorta aquí estamos con las arterias pulmonares que se van a ver ahora esto es la aorta aún sigue siguiendo la aorta pero aquí en primer lugar se va a ver la arteria pulmonar con su bifurcación que se va a unir a la aurícula derecha que es esta estructura grande con la vena cava que se veía también unirse a la aurícula derecha y que está separada completamente del circuito digamos sistémico que conecta de forma pasiva la circulación sistémica con la pulmonar aquí podemos ver ya bueno que la función del ventrículo único es normal si vemos esta imagen ahí podemos ver bueno donde vemos la aorta y vemos también la aurícula izquierda y observamos que el ventrículo se contrae bien y que existe una reutilización unifera en ambas barreras y por último si hacemos un eje corto del ventrículo izquierdo pues observamos que bueno que la función es muy buena que sea muy buena bastante por lo menos aceptable y que se aprecia aquí a la derecha la aurícula derecha muy dilatada con la incorporación de la vena cava por debajo con un fujo en lentecido la vena cava inferior y por realidad la vena cava superior y llama la atención pues que es una aurícula derecha marcadamente aneurismática entonces en resumen que tenemos un varón de 46 años porque la operación de Fontán es compleja el paciente presentaba sobre todo tres síncopes pero bueno hicimos un estudio completo para atribuir concretamente esa sintomatología a algo entonces tenemos un ventrículo único cirugía de Fontán-Kreutzer que fracasa por arritmias recurrentes con mala tolerancia clínica y ocasionalmente como hemos dicho sincopales en el estudio hemodinámico vimos que el sistema de Fontán eran unos funcionantes y unos funciones el paciente en un momento presentó saturación siempre saturación mayor del 95% y una función sistólica en límites bajos de la normalidad con una reutilización de la válvula a uve ligera entonces tras comentar en el estudio médico-cirúrgica el caso decidimos reconversión de Fontán con conducto o sea del Fontán clásico que es este que es el atrio pulmonar a un conducto extracardíaco que es aquel que conecta de forma cortura del corazón la vena cava inferior a la arteria pulmonar ¿el por qué hicimos esto? pues bueno pues porque la incidencia de ataques arritmias sobreventriculares en la cirugía de Fontán es muy elevada dicen que el 50% a los 20 años en el Fontán clásico y una vez aparece la primera arritmia el riesgo de recurrencia es muy alto el flúter suele ser la más frecuente no solo por los orificios anatómicos típicos sino por la cirugía que se ha realizado previamente y la gran sobrecarga de volumen con la gran dilatación anismática y la aurícula derecha cuando aparecen arritmias evidentemente está indicado anticoagular aunque el chalvas de estos pacientes suele ser cero y asimismo generalmente la aparición de arritmias puesto que no existe un ventrículo subpulmonar no hay nada que impulse el corazón hacia los pulmones esto a la aurícula suele suponer un deterioro marcado en la clase funcional por lo que el tratamiento debe ser agresivo mediante el trasteje y control del ritmo la terapia farmacológica es con frecuencia poco picada y además con gran cantidad de efectos secundarios son pacientes jóvenes en los que siempre suele dar a miodarona que a largo plazo es tolerada por muy poca gente y por ello la cardiovasión eléctrica en el momento agudo es la opción de elección y el umbral de la ablación debe ser bajo es verdad que la ablación a corto plazo es exitosa tiene una tasa de éxito en torno al 80% pero que a medio largo plazo a los 6-12 meses han recurrido por lo menos el 50% de las arritmias por lo que probablemente la opción más eficaz en pacientes seleccionados es la reconversión del fontán clásico al fontán actual al fontán extracardíaco y esto ¿por qué? porque se ha visto que en las series largas dentro de lo largo que puede ser esto que son de 100 y pico pacientes la recurrencia de las arritmias al reconvertir el fontán es poca es principalmente en forma de filiación auricular en torno a un 25% y se ha visto que al adquirir experiencia con la experiencia y con el desarrollo de la técnica cada vez es menor en torno a un 7,3% en los últimos pacientes incluidos el riesgo es bajo en estos pacientes que se operan en buenas condiciones una mortalidad en torno al 1-2% pocas complicaciones por quirúrgicas poco fallo renal poca infección poco sangrado y a largo plazo pues la mayoría de pacientes mejoran funcionalmente pasan de estadios funcionales 2-3 a 1 aunque es cierto que existen entre un 10% de pacientes que empeoran y que incluso requieren trasplante cardíaco que en el caso de Fontán es un riesgo muy alto principalmente por el elevado mortalidad o sea perioperatorio en relación con el sangrado son pacientes que sangran mucho que lo logran a largo plazo también pero que en el momento agudo sangran mucho se ha visto también y por esto es importante realizar un estudio completo antes de indicar la conversión que aquellos pacientes que tenían reutilización valvular moderada severa o disfunción del ventrículo sistémico si que tienen una alta tasa de mortalidad quirúrgica o una mayor progresión a deterioro funcional y requerimiento de trasplante cardíaco en el seguimiento y por eso bueno hicimos esto perdón entonces quedan dos preguntas entonces como resumen la cirugía de Fontán sobre todo en su forma clásica se asocia a la aparición de arritmias supraventriculares principalmente flúter auricular se debe intentar una estrategia de control del ritmo de forma rarquida y duradera y tras un estudio exhaustivo y en pacientes cuidadosamente seleccionados la reconversión de Fontana con un toxto cardíaco es una alternativa segura y eficaz gracias bueno enhorabuena por tu exposición y disculpas porque no te hemos presentado nos hemos puesto aquí a hablar y has tenido que empezar a hablar tú solo has dicho que hablas todo el tiempo de pacientes seleccionados ¿qué pacientes son los que consideras que son seleccionados? aquellos bueno esto partimos de la base que son pacientes en este caso ya bastante mayores ¿no? y la cirugía esta de reconversión generalmente se ha hecho en gente joven en gente en torno a 20 años pero es verdad que eso se hizo ya hace un tiempo entonces ahora son pacientes un poco más mayores este por ejemplo en nuestro caso tenía 40 años partimos de la base que es un fontan clásico que es atrium pulmonar y que eso tiene un riesgo aumentado de arritmias con respecto al fontan modificado extracardíaco entonces para asegurar una cirugía ¿no? con un probable buen resultado pues lo que tenemos que seleccionar es pacientes que sí que tengan arritmias recurrentes con una buena función del ventrículo sistémico y con una reoficación valvular que no sea más de ligera de tal forma que los pacientes son los que se podrían beneficiar de la cirugía este es nuestro primer caso tampoco que se programaría para este tipo de cirugía bueno pues se nos echa el tiempo encima así que vamos a votar ya ¿no? os van el compañero de Bayer os va a ir poniendo cada una de las diapositivas y tenéis que votar de 1 a 10 el título del caso ¿de acuerdo? lo único es una cosa porque lleva un poquito error el 10 es el 0 ¿vale? aunque aunque lo digo porque vas a pensar que le estás poniendo muy mal anotado es de 1 a 10 y el 10 es la tecla del 0 ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? este es el 4 y este es el último caso el 5 ¿de acuerdo? bueno con esta votación damos por finalizado el programa científico de este congreso de la sociedad valenciana de cardiología agradecemos a todos gracias